Hola, hoy os vamos a explicar cuáles son los errores habituales que cometemos cuando lanzamos una estrategia de email marketing. Soy Ferran Burría, el director de la agencia de Inbound Marketing Nocinat. Antes de empezar, me gustaría darte las gracias por estar viendo este vídeo. Te animo a que te suscribas a nuestro canal porque cada semana estamos compartiendo con todos vosotros vídeos con trucos, estrategias y consejos que estamos convencidos que van a ser de tu interés. El primer error más habitual en una estrategia de email marketing es no saber quién es nuestro público objetivo. Realizamos un contenido que queremos enviar a nuestra base de datos, pero como no lo tenemos segmentado, lo que hacemos es enviar todos los contenidos a toda nuestra base de datos, sin diferenciar quién tiene interés en un área y quién tiene interés en otra área. Personaliza los envíos, no mandes toda la información a toda tu base de datos. Personalizándola vas a conseguir mejores resultados. El segundo error más común es no personalizar los contenidos. Viene a colación del primer punto que hemos hablado. Con personalizar no nos referimos simplemente en poner el nombre cuando enviamos el email. En personalizar nos referimos a que el usuario debe ir recibiendo contenidos en función de la actividad, en función del interés que vaya demostrando. Esto lo vas a poder resolver mediante el uso de los workflows. De una forma mandamos contenidos sin ninguna estrategia y con los workflows lo que hacemos es que en función de la actividad que tenga el usuario con el email marketing le vamos a mandar un contenido u otro diferenciado. El tercer error pero que podría ser el primero es no tener la base de datos actualizada, la base de datos cualificada. Durante muchísimo tiempo muchas empresas han ido acumulando emails, acumulando datos sin ningún tipo de limpieza. Te recomiendo que limpies tu base de datos. No solamente por una cuestión económica, ya que muchas empresas de CRM lo que te cobran es por el número de leads que tienes, sino porque además teniendo una base de datos limpia vamos a poder extraer mejores conclusiones de los resultados que vayamos a alcanzar. En cuarto lugar hablamos de asuntos poco atractivos. Te recomiendo utilizarte esta vez. Nosotros en nuestra agencia utilizamos títulos de asuntos en los emails que muchas veces lo que quiere es despertar el interés. Evidentemente no utilizamos lo que se conoce como clickbaiting, pero sí que utilizamos creatividad. ¿Qué queremos conseguir con ello? Que el usuario se sienta atraído por lo que va a encontrarse y abra el email. El asunto recuerda que es el canal de entrada hacia la apertura del email. Si el asunto es poco atractivo, los ratios de apertura van a ser muy bajos. En quinto lugar te recomiendo que trabajes con plataformas que sean responsive. Además de un diseño atractivo, tu email tiene que poderse visualizar en los diferentes dispositivos móviles, de tablets, de ordenador, etc. Una presentación visual es muy importante, pero que esa visualización se pueda ver en otros dispositivos o en todos los dispositivos es mucho más relevante. El diseño por lo tanto es muy importante, pero que sea responsive también lo es. El sexto error es utilizar un remitente desconocido. Los emails tienen que estar personalizados, como estamos comentando, tienen que tener un asunto atractivo, pero además el usuario tiene que saber quién se lo está mandando. Personalizando significa que quizás hay algunos emails dentro de tu workflow que deberán enviarlos personas que son trabajadoras de tu empresa en lugar de un marketing, un info, un contacto, etc. El remitente debe ser conocido, en algunos casos tendrá muchísimo sentido y en otros quizás no tanto, pero en el 90% de las ocasiones va a tener muchísimo sentido. Por último, hay un error muy común, no trabajar los CTAs, no trabajar los Call to Actions dentro del email. El email no es más que otro canal de acceso a nuestra página web, otro canal que utilizaremos para cualificar a nuestros leads. Por lo tanto, debemos darle herramientas para que ese lead pueda ir evolucionando. Recuerda que los 7 errores son falta de conocimiento de tu público objetivo, no personalizar los envíos, no tener una base de datos actualizada limpia, no utilizar un asunto atractivo, que tu diseño sea deficiente o no sea responsive, que el remitente no sea conocido y no utilizar CTAs. Evitando estos 7 errores más comunes, tu estrategia de email marketing va a mejorar.